Uno piensa al sol como algo liso, que no tiene textura. Todo esto que uno ve ahí, que parecen como incluso pelos, es plasma. Son como pequeñas lenguas de fuego. O sea, no es fuego porque en realidad no hay combustión. Esto se puede ver con los telescopios H-alfa, con toda esa textura, realmente muy llamativo. Mi nombre es Eduardo Schaberger, hago astrofotografía, sobre todo astrofotografía solar. Vivo en la provincia de Santa Fe, Argentina. Sin dudas, mi objeto favorito para fotografiar es el sol. Me gustan otras cosas, pero le dedico todo mi esfuerzo al sol. Porque cambia a diario, incluso con diferencia de horas, puede haber cosas que aparecen y desaparecen, como una erupción solar. Realmente es algo muy dinámico. Estar pudiendo ver o fotografiar un poco la vida íntima de una estrella es realmente muy emocionante. Esta fotografía, lo extraño de esta prominencia, que es esa eyección de plasma que se ve abajo, donde se forman filamentos sobre los polos del sol, que son altamente inestables. Entonces pueden provocar explosiones. Eso tiene un poco más de 200.000 kilómetros de altura. Un poquito más de la mitad de esa distancia de la Tierra a la Luna. Eso es la Estación Espacial Internacional pasando frente a la Luna. Y acá, bueno, es frente al sol y hay que ir a un lugar específico donde se produce ese tránsito. Viajé, sí, 120 kilómetros más o menos. Y porque no tienen margen de error. O sea, yo viajo, armo todo el equipo y tengo que estar ahí. Y en el momento indicado pasa la estación espacial y en cinco décimas al segundo se terminó la foto. Es un instante. Esta se llama Polar Crown Prominence. Es una prominencia muy especial porque tiene 100.000 kilómetros de altura, pero también es muy ancha. Y lo particular es que todos esos hilos de plasma que se elevan caen a una velocidad mucho más rápida de lo que en realidad deberían según los cálculos y no se sabe por qué. Es un fenómeno también un tanto extraño como una cascada de plasma. Eso a mí me resultó muy interesante al momento de capturarlo porque eso es un filamento. Eso es plasma que está flotando sobre la cromósfera del sol. Y me llamó mucho la atención porque es como que dibuja un signo de interrogación. Era como que el sol es tan misterioso que incluso dibujó un signo de interrogación sobre su superficie para, bueno, de cierta forma recordarnos que hay muchas cosas que todavía no sabemos de él. Gracias. 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 Gracias.